El Intendente Daniel Martínez afirmó estar orgulloso del aporte a la cultura italiana, a la vez que destacó la solidaridad del pueblo italiano con los uruguayos que tuvieron que irse de nuestro país perseguidos políticamente. Y ser contemplados mientras, bueno, en este Uruguay recuperábamos la democracia y lográbamos la recuperación institucional tan querida por todos los uruguayos y todas las uruguayas. Muchas gracias, muchísimas gracias, porque sabemos por lo que ha sido la transmisión de la experiencia y la palabra y el sentimiento de muchos uruguayos y muchas uruguayas que, bueno, pudieron contrarrestar el dolor del exilio gracias al cariño y la solidaridad del pueblo italiano. Por su parte, el presidente Sergio Mattarella señaló que es importante el compromiso de poder concretar el Acuerdo Unión Europea-Mercosur para que la cultura común pueda avanzar en una integración. Porque este es el interés último de comunión que existe entre los países de la Unión Europea y América Latina, pero también entre Uruguay e Italia.